Para cuando regrese ya no estaré esperando Ya me cansé de darte mi corazón Sufro por tus ausencias y yo te extraño Estoy queriendo en vano tomar amor Todo mi sentimiento yo te lo di sin pensarlo Pero yo creo que juegas con el amor Siempre te di de más y no me haces daño Pero esta vez tu juego se terminó Ya nunca vuelvas Porque tu amor de paso lo esperaré No me tropezaré con la misma piedra Y aunque me duela el alma te olvidaré Ya nunca vuelvas Eres el trabajo abargo que me debí Para cambiar de vida me sobra cuerda Voy a cambiar de vida pero sin ti Ya no serás la fuente de mi sufrir Hoy buscaré un cariño a mi medida Para que tu recuerdo lo esperara Para que tu recuerdo lo esperara No me tropezaré No me tropezaré con la misma piedra Y aunque no serás la fuente de mi sufrir Y aunque me duela el alma te olvidaré Ya nunca vuelvas Ya nunca vuelvas Ya nunca vuelvas Ya nunca vuelvas Eres el trabajo abargo que me debí Para cambiar de vida me sobra cuerda Voy a cambiar de vida Voy a cambiar de vida pero sin ti